Y yo soy feliz desde el día que te conozco En poco tiempo tú me has hecho a mi sentir Que hay ilusiones todavía en esta vida Contigo siento muchas ganas de vivir Y yo me empeñaba en destruirme por completo Ya no tenía esperanza en el amor Pero llegaste a mi mundo en el momento Y yo tenía vulnerable el corazón Hoy tengo amor, hoy tengo amor Y gracias al cielo Hoy tengo amor, hoy tengo amor Y es mi consuelo Hoy tengo amor, hoy tengo amor Tú eras mi miedo Hoy tengo amor Sabes mi amor Yo me empeñaba en destruirme por completo Ya no tenía esperanza en el amor Pero en cambio llegaste Cuanto yo tenía destrozado el corazón Yo me empeñaba en destruirme por completo Ya no tenía esperanza en el amor Y yo llegaste a mi mundo en el momento Que yo tenía vulnerable el corazón Hoy tengo amor, hoy tengo amor Gracias al cielo Hoy tengo amor, hoy tengo amor Y es mi consuelo Hoy tengo amor, hoy tengo amor Tú eras mi miedo Hoy tengo amor Sabes mi amor Tanto te quiero 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 Tanto te quiero